Bueno, pues nos encontramos en otro 28 de junio, como no podía ser de otra manera, para que Nerva se sienta orgullosa, un pueblo orgulloso de luchar por la inclusión de este colectivo y así se ha llevado a cabo durante todo el año escolar, trabajando en talleres, tanto con el instituto, en colaboración con el instituto como con el colegio y actividades que hemos estado realizando, como la lectura de la declaración institucional por parte de nuestros consejeros y consejeras, donde pedían esa inclusión, una inclusión real a todos los políticos y políticas. También nos hemos reunido hoy en la piscina, aprovechando que su inauguración, y han sido ellos los protagonistas de ponerse sus camisetas de colores y decir de alguna manera aquí estamos y vamos a luchar por esa inclusión y seguir llevando por bandera que Nerva es un pueblo orgulloso. Y bueno, como podéis ver al fondo, pues estamos poniendo nuestra bandera, que nuestra torre hoy se engalona con este motivo. Declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI 28 de junio de 2022 Los seres humanos nacen libres e iguales, de digitalidad y derechos sin distinción alguna. Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. El próximo 28 de junio se celebra el Día Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transsexuales, Transgénero e Intersexuales, que conmemora en todo el mundo los hechos acaecidos en la noche del 28 de junio de 1969 en el pub Stonewall, situado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Estos hechos dieron origen y son considerados como el catalizador del movimiento internacional por el reconocimiento de los derechos de la persona LGTBI y desde 1970 se conmemora dicha EFTML. Este día nos recuerda la importancia de seguir construyendo sociedades más tolerantes que convivan en diversidad y promuevan el cumplimiento de los derechos vulnerados de la persona LGTBI. Esta es una jornada para seguir movilizándose por una sociedad diversa y respetuosa con las diversidades género capaz de erradicar el oído y las discriminaciones para seguir profundizando en la democracia y sus derechos. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. Se ha avanzado pero se necesita seguir en el empeño y eso requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Hay que denunciar a la homofobia, incluso si se presenta como diversión inocua o un trato cultural aceptado. Es discriminación y debemos, como agentes responsables, luchar contra ella y empeñarnos en lograr ciudades libres e igualitarias. Desde las instituciones debemos asegurar la igualdad efectiva de todas las personas LGTBI y sus familias como elemento esencial de una buena convivencia para el progreso y el desarrollo social. Es nuestra obligación frenar los discursos del ocio que desde hace algún tiempo se viene escuchando, haciendo de muros para occidentar la sociedad que para todas las personas sin importar su identidad u orientación sexual pueden ejercer sin miedo y con respeto todas las facultades y derechos que desde corresponde como ciudadanos y ciudadanas del pleno derecho. En este sentido, en marzo del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contundente donde se declara que la Unión Europea es zona de libertad para las personas LGTBI y que no tolerará la retórica peligrosa y discriminatoria que impide que millones de ciudadanos y ciudadanas vivan libremente. Somos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos isulares, instituciones más cercanas a la ciudadanía y garantes de una acción local clara por la igualdad y la defensa de la convivencia con la independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por todo ello, desde la FEMP invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos en la defensa nítida del derecho a la plena igualdad, a la dignidad y al libre desarrollo de la identidad sexual y o género. Mostrar nuestro compromiso de continuar en la promoción de actitudes y políticas que favorezcan la concienciación social para un efectivo cambio de mentalidad que erradique las actualidades LGTBI fóbicas y el rechazo de las mismas. Creemos necesario tejer y conseguir amplios consensos para que se adopten las medidas necesarias tanto legislativas como administrativas y de otras índoles para prohibir y eliminar el trato discriminado basado en la orientación sexual o la identidad de género en cualquier nivel de la Administración y mejorar así la legislación vigente. Manifestamos nuestra especial preocupación por los múltiples casos documentados internacionalmente que oponen de manifiesto, aún hoy, la criminalización de algunos países, de la homosexualidad y la transexualidad, privación de derechos y discriminación legal, así como la impunidad de estos crímenes. Hoy, 28 de junio, se celebra el Día del Orgullo LGTBI. El Ayuntamiento de Nerva se suma a ese día en el que este colectivo conmemora lo que pasó en Stonewall, en Estados Unidos, en Manhattan, en el año 1969, en reacción a lo que era una persecución de la policía estadounidense hacia este colectivo en esa zona neoyorquina. Hoy, tenemos que decir también que avanzamos en derechos. Ayer mismo, el Consejo de Ministros aprobó la llamada Ley Trans, donde se hace una extensión de derechos para este colectivo que creo muy necesaria. Porque a pesar de que han pasado muchos años, desde este 1969 que ocurrió y desde 1970 que se celebra ese día, es decir, 52 años hoy, aunque a pesar de eso todavía tenemos que seguir luchando por esos derechos. Esta ley viene a hacer más fuerte a este colectivo. Esta ley viene a decir que hay que tener una educación inclusiva, de que los temarios para los que vayan a entrar en la carrera docente van a tener que tratar de este tema de manera inclusiva. Se van a acabar las tutelas judiciales, se van a acabar evidentemente las terapias conversivas que algunos sectores de esta sociedad que son absolutamente intolerantes quieren imponer a pesar de que vamos avanzando la sociedad y que quieren volver atrás. Esta ley, este gobierno progresista que tenemos, viene a darle más derechos a este colectivo que creo que es muy necesario. Por lo tanto, orgulloso, orgulloso de que podamos seguir avanzando en derechos, orgulloso de este día que celebra el colectivo LGTBI.